Había una vez cuando los motores sobrevivían sin ningún tipo de filtración, pero no por mucho tiempo. A fines de los 20s y a comienzo de los 30s, se notó una correlación directa entre la limpieza y la vida útil del motor. Fue entonces cuando J. A. Bowen y otras personas descubrieron que la filtración del aceite del motor podía prolongar la vida del mismo. Al añadir filtros, era posible extraer los contaminantes sólidos nocivos y al mismo tiempo garantizar el flujo de aceite adecuado al motor. Desde entonces, la filtración ha sido estudiada como ciencia en un esfuerzo para desarrollar continuamente productos de filtración más eficientes. En los 30s y en los 40s, se creó un filtro en derivación. Para los 50s, se estaba utilizando ampliamente un sistema de flujo completo. Este filtro tipo bolsa es un ejemplo. Los filtros en derivación y de flujo completo se utilizaron juntos en los 60s. A fines de los 60s y a principios de los 70s, los filtros encapsulados de roscas de flujo completo adquirieron popularidad para equipos de servicio pesado. Luego, a fines de los 70s y a principios de los 80s, se creó un filtro atornillado con derivación. En 1987, se creó una combinación de filtro de flujo completo, derivación. Este filtro fue un avance significativo, ya que combinaba los elementos filtrantes de flujo completo y de derivación dentro de una sola lata. Aprenderán más sobre las características individuales de estos filtros en nuestra sección Tipos de filtros.